Hola amigos de la brigada, felices fiestas, estamos cerrando el año con la gran noticia de que si logramos llegar a los 75 mil suscriptores así que como ya conocen la tradición vamos a proceder a la rifa de la biografía del Che firmada por Paco con lo prometido también el adicional libro para el curso que dio Paco en La Habana sobre periodismo narrativo ya saben que tenemos varios videos sobre ese tema y un curso similar a este que dio Paco en México pero bueno este libro se editó para el curso que dio Paco en La Habana y se lo vamos a mandar también en esta entrega al suscriptor número 75 mil el video va a estar hasta el 31 y el 1 de enero haremos la rifa y el anuncio del ganador ya saben la dinámica, escriban, dejen un comentario en la caja de este video con el hashtag de la brigada aprendí que ahora aparecerá en pantalla y de esos comentarios haremos la rifa como ya lo han visto en videos anteriores y a ver si logramos llegar a los 80 mil pronto en enero para rifar la siguiente biografía les mando un saludo, que pasen felices fiestas y suscríbanse al canal, compartan y nos vemos el 1 de enero para la rifa del ganador de los 75 mil